Así terminaron, ¿no? Claro, venían a fondo. Primero hay uno que se cruza, hace un trompo en la parte interna y se cruza. Y ahí viene todo el desparramo. Sí, ahí están, ahí va la alargada. Un toque, ahí está el toque, exactamente el toque. El blanco es el que se va. No, no, tremenda piña, ¿eh? Dos autos volcados, tres autos rotos. Cuatro destruidos. Pero hay un toque, hay un toque antes. Claro, ahí está el toque. Exactamente, ahí el toque. El auto de las llantas naranjas que entra en trompo, tocado por el de atrás. Lo levanta por el aire, al que venía por detrás. Y aquel que se desintegra y no lo puede identificar, la verdad. Ahí está el 41. Y ahí se va afuera, esto después. Esto fue después, insulto. Era el auto de Bautista Bustos, este, el que se va afuera. Tremenda piña. A ver, después, seguramente los muchachos en boxe van a llevar tranquilidad.